Diga por la verdad, con mi justicia va caducando No tienen ningún problema, han vuelto por un rompecabezas que no está resuelto Pero que a la gente no le interesa y no se preocupan por recuperar la última pieza Aquí está la valium, pa' tu fucking egres O no ves que ya el planeta es un ajedrez Negros y blancos separados por un tramo ¿A dónde vamos? Desde perdiz hay manos, alejamos, tomamos Un viernes nos emborrachamos, pero esperamos una quincena Pa' poder cuadrar unos gramos y analizamos y estrenáramos la mente Tendría que toda la vida serás un adolescente Mientras va lobando, hablando, opinando y un Jesús Opina que al diario el mandatario ya quitó la luz No hay similitud, falta fucking protesta Con la bola bien puesta, por eso el barrio se molesta Cuando le cae el peso de los sesos sin proceso Sin soluciones va la vieja dándole a la sin hueso Cuando una fusilánime mala intención En el porche de su casa sin buscar la solución Bueno, vente, escuchen el TV, totalmente rapidito Se llama, pero dónde está lo inadecuado Llevo una vida normal, porque hay peones Pero mi trabajo y la constancia superaron por menores Por tener valores, por aprender de mis errores Que me encuentro donde estoy, así que aprenda y colabore Con rombones, que pa' poder opinar no le peore Solo entienda que la vida no solo son sinsabores También hay colores y una parrata de escritores Que se pagan para demostrarte que son los autores De la lucha, de producir mensajes que no escuchan La mentira será de madera mientras mi verdad se lucha Sustancia escucha sin que este vicio te arruina No tanto la mata sino por el blanco que el toco te domina Nadie determina que lo mataron en una esquina El problema es drogando el don mientras su vieja se presina La mentira camina aún teniendo patas cortas Y se imagina la vida de mi man que tengo que realmente aportan Me importa que de verdad cante hacer mensaje Aquí no importa, tu forma, tu loco, tu hoja, mi drag Que es mejor que te bajes, bajando contigo tu dinero Que es fuerte que lo me llegue de casa Vente sin llamarla, pero espero Algún día tener un estadio, un repleto Donde se identifique zonas rurales y guetos Les prometo, Maison, que mi visión y mi objeto Es ponerlo a pensar y a valorar el respeto Escuches, neta, les advierto Que por no tener medio es que no sueno Porque tengo un lápiz pleno, pero esto es un objeto El Definitor Oh Todo Ver Entre Yeah Eso Qué Och De Sales